A partir de este momento por FMLR 104.7 comienza Boca Norte Con el corazón en la boca y la voz en la radio El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte Información y novedades para socios, análisis de los partidos Toda la actualidad del universo azul y oro Entrevistas, invitados, recuerdos, historias Y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense Boca Norte Seguinos en vivo por la web Por nuestro canal de Youtube Y en Instagram por arroba Boca Norte Con la conducción de Maiko Dierna Y un equipo formidable Dali, Cachi, Ríos, Julieta Alconada, Gonzalo Núñez Y el profesor Gerardo Adaro Bienvenidos a Boca Norte Buenas tardes para todos Aquí estamos en Boca Norte Así llama nuestro programa El primer programa radial de las filiales de Boca de la Zona Norte Mi nombre es Maiko Dierna Estamos aquí por FMLR 104.7 Y hoy estoy Solo con José Esa sería la definición Solo con José El resto del equipo No sé si se fue a festejar la primavera por anticipado Si está festejando el Día del Estudiante Mañana que San Mateo No sé qué estará festejando Pero está festejando seguramente En algún lugar el triunfo contra Atlético de Tucumán Así que en algún momento van a aparecer mis compañeros por ahí De manera virtual De manera telefónica En algún instante lo vamos a encontrar Así que señores Feliz de hacer radio Antes que nada Paso unos avisos rapiditos Espectacular Toda la repercusión que estamos teniendo Con el sorteo de la camiseta en Instagram Arroba Boca Norte Una cosa de locos Cómo está creciendo eso Por Dios En el último sorteo de Instagram Estamos sorteando justamente esa camiseta oficial de Boca Para participar Entran al posteo Y siguen los pasos que figuran escritos allí Es súper fácil Tienen tiempo hasta el lunes que viene El próximo lunes se sortea la camiseta en vivo Y quiero agradecer a las filiales de la zona norte Que se copan y comparten el sorteo Y todas las novedades de Boca Norte Así que seguimos creciendo también gracias a ellas Porque todo esto tiene que ver con un esfuerzo Mancomunado de todas las filiales de Boca Así que señores Estamos muy felices Tenemos nuestro canal de YouTube La semana pasada lo tuvimos al Al genio de Rojitas Que fue una cosa de locos Muy emocionante Y bueno, aquí estamos Felices de la vida de estar acá Y hoy vamos a empezar Vamos a empezar con una entrevista A uno de los goleadores más formidables Que ha tenido el fútbol argentino Pasó por Boca Fue campeón con Boca en el 81 Con Diego Armando Maradona Brindisi Con todos esos genios que jugaban ahí Roberto Mouso El Mono Perotti Cacho Córdoba El Tano Pernia En fin Todos Todos Ruggeri El Chino Benítez En fin Vamos a ver de quién se trata Es Digamos un amigo de la casa Ha tenido la gentileza De poder hablar con nosotros Así que bueno Vamos a charlar con él Ya lo vemos Ya lo vemos Este Ahí está Hubo edad ocupado Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar Que podamos comunicarnos ¿Qué más le puedo decir? A ver Es un Fue un goleador increíble En los equipos que jugó en la Argentina Casi podríamos decir Que hacía un gol cada dos partidos En España exactamente igual Jugó en el Sevilla Jugó en Las Palmas Una cosa Un goleador de raza Impresionante Esos goleadores que Que no sabés Que no se puede creer Que todo el tiempo está ahí Esperando el rebote Y demás Y bueno, ya ha tenido la suerte De jugar con Diego Ahí está Ahí está Lo estamos Lo estamos conectando Seguramente nos va Nos va a atender Hola Carlos ¿Cómo estás? Maico Vierna Cady De De Boca Norte ¿Cómo te va? Bien ¿Vos? Bien Señores Con ustedes Carlos El Puma Morete Uno de los goleadores Más formidables De la historia del fútbol argentino ¿Cómo andás Carlos? ¿Todo bien? Bien Bien Acá estamos Como todos Tranqui ¿Qué vamos a hacer? Muy bien Muy bien Por Dios Qué goleador Qué goleador No sé Yo hoy estaba repasando Las estadísticas De tus goles No se puede creer Casi casi te diría Que la mayoría De los equipos Que estuviste Hacías un gol Cada dos partidos Nosotros te sufrimos En un momento Debemos reconocer También Pero también Disfrutamos De tus goles En el 81 Sí Bueno Tuve la suerte De no haber tenido Ninguna operación En las piernas Tengo todo O sea Meñico Todo Y bueno He tenido Algunas lesiones musculares Y eso me ayudó A mantener Una estadística Así que Estoy conforme Con lo que hice Como decís vos El promedio Sí Es un gol Cada dos partidos Impresionante Impresionante Vos sabés que No sé si Digamos No sé si es cierto El dato Pero Una de las cosas Que buscando Sobre tu historia Recordé Que tu pase A España Fue nada más Que por 400 mil dólares Hoy sería Hoy eso sería Multiplicado Por Por varias veces ¿No? O sea ¿Cómo el fútbol Cambió en ese sentido? Sí Yo Tenía 23 años De los 18 A los 23 En 5 años Hice Oficiales En la primera de River 105 goles Claro Y esa es la cifra Que me vendieron Que inclusive Para el club Que me compró Para Las Palmas Fue un récord De plata Lo que tuvieron Que pagar ellos Pero Hoy si vos haces Más de 100 goles Con 23 años No sé Tiene que ver No sé No te da Es una risa Parece No te da Ni para la seña Eso Ni para la reserva Lo que te Pagaron En este momento Es así Pero bueno Son los tiempos Yo mirá Yo sabes lo que hago Hago cálculos Yo digo En esa época Un departamento Escuchame bien Un departamento Que hoy vale 400 mil O 350 mil dólares En esa época Valía 30 mil Claro Claro Tal cual Entonces Voy a agarrar y decir Bueno y como Me compraba 10 departamentos Pero claro No son equivalencias Si son equivalencias Pero es así Y así en todos los deportes Porque los tenistas Los boxeadores Peleaban por bolsas O por premios irrisorios A verlo desde este punto hoy Tal cual Bueno el mismo Maradona Imaginate hoy Lo que podría valer Maradona En ese momento Ni punto de comparación Con lo que sería Hoy su valor ¿No es cierto? Carlos Vos jugaste Digamos En River Jugaste en Boca En Argentino Junior Independiente Bueno En Sevilla En Las Palmas Y demás Fuiste campeón De las Libertadores Con Argentino Junior Campeón con Boca Es decir Es muy Es muy impresionante Tu trayectoria Y hay algo que La primera pregunta Que se me ocurre Es esta Los grandes goleadores Como vos Bueno Martín Palermo Es decir Los tipos que han hecho goles En todos lados Yo tengo la sensación De que la selección Argentina No los ha aprovechado Como que Tantos goles No se les ocurrió Convocarlo Más de lo que De lo que merecían ¿Sentís que hay algo de eso? Mirá Vos sabés que En la época Que me venden A mí En el año 75 Yo ya había estado En la selección mayor Había estado Con Sibori Y después Se tuvo en el 83 Con Bilardo Claro Pero Sucedía que En la década del 70 Para mí En el 78 Por ejemplo Sí Al único jugador Que trajeron de afuera Fue a Kempes Claro Después Se tuvo todo Con jugadores Del fútbol local Vos fíjate que Lo que fue El indicio En Huracán En el Huracán Del 73 Que el técnico Era Menotti Y no lo convocó A Brindisi Menotti Para el Mundial 78 Estaba ardiles Viste Entonces Y Brindisi Fue uno de los jugadores Más excepcionales Que yo vi en mi carrera Fui compañero Tres años en La Palma Estuvimos en Boca Pero bueno Son cosas Que en esa época Sucedían Como también sucedían De que era muy difícil Que te vendan Al exterior Claro Era muy difícil Que te compran Un jugador En esos momentos Pero son épocas Son épocas Hoy el jugador Los jugadores Pueden estar hasta los 40 años O hasta los 41 Como Pepe Sani Sigue haciendo goles En todos los equipos Hay tipos que tienen 40 años Yo los felicito Cambió todo Antes de los 30 Eras un veterano Hace 40 años Pero bueno Esto es así Cambió todo Es verdad Y hablando de grandes jugadores Vos tuviste la suerte De jugar con El Beto Alonso Con Bochini Con Diego Maradona Con Borgui Con Burruchá O sea Con Brindis Has jugado con jugadores Increíbles Hoy No hay O sea Bueno Que se yo Para mi el último Gran 10 Fue Román Pero digo Hay pocos de esos Es porque el fútbol Cambió Es porque ¿Por qué pensás Que se acabó El enganche? Te contesto primero Yo tuve la suerte De jugar con jugadores Como vos dijiste Pero también te digo Que No es que había solamente Volantes de jerarquía Había defensores De jerarquía Sí, claro Lógico Marqueros de jerarquía Sí, sí Por supuesto Marcadores de punta De jerarquía Por supuesto En todos los puestos Había cracks Entonces Vos tenías Buenos lanzadores Buenos jugadores Pero también Tenías unos defensores Que te marcaban Que Dios mío Eran Eran Unos fenómenos Y después Sí Volviendo al tema Del 10 El único 10 Que el último 10 Fue Riquelme No hubo otro 10 Ni hay otro 10 Ni creo que vaya a aparecer Otro tipo como Riquelme Ese es el gran problema Que tienen todos Todos los equipos No tienen el tipo Que explota el delantero Que te deje solo Frente al arquero Que te meta la bocha Ahí con claridad Y bueno Se extinguió Todo eso Es un desastre Pero bueno Por eso Realmente Le doy poca bola Al fútbol En el sentido Porque no No veo opciones De gol Yo creo Partidos Que haya 10 15 opciones De gol Por partido Que era lo que existió Siempre Pero eso porque había Genarquía de mediocampo Se llegaba Se triangulaba Se llegaba a la línea De fondo Venía en los centros Y esa es una historia Pero pasa Pasa acá En el fútbol argentino Y pasa en todos lados También Y cuando fuiste A jugar a España Carlos Sentiste una gran diferencia En cuanto Al fútbol Que se jugaba Si era parecido Que Que viste Como Como distinto Mira Yo pensaba Que Cuando a mi Me vende River Yo pensé Que allá Iba a ir A un fútbol Sobre todo A un entrenamiento O sea Triplicado Al esfuerzo Que vos hacías acá Y me encontré Con una sorpresa Que fue Que allá Se hacía La mitad De lo que se hacía acá Pero porque Sobre todo En la pretemporada La pretemporada Primer día Allá con pelota Nada de correr Por Médano Nada de subir montaña Nada de sierra Entonces Todo cancha Todo cepe O sea Desde el primer día Se corrió alrededor De la cancha Todo el trabajo Se hacía Con pelota O sin pelota Pero en césped Y esa fue La primera gran sorpresa Y después Yo fui a un equipo Que es un equipo Chico La Unión Deportiva La Unión Deportiva La Palma Pero es un equipo Que nos juntamos Varios argentinos Y con el jugador Canario Es un jugador Muy técnico Y bueno Hicimos buenas Muy buenas Campañas La verdad La verdad que jugamos Copa UEFA Llegamos a la final De la Copa del Rey Perdimos con el Barcelona En el Bernabéu Fue el último partido De Johan Cruyff Que fue el jugador Más grande Que yo vi en mi vida La estatura De jugador De Graves No No lo vi nunca Y bueno Y era eso Lo que vi Con Yo ya sabía Lo que era jugar Un equipo grande Por River Y después allá Bueno Nosotros Prepeamos De visitantes De local Al Real Madrid Al Barcelona Al Atletico Al Valencia A quien sea Y bueno Y nos iba bien Un poco la mentalidad De los argentinos Pues yo estaba Carnevale Estaba a Wall Después me compró A mí Compraron a Brindisi Estaba Teodoro Fernández Pedro Verde Bueno Éramos Gente con Que Para agrandarle La cabeza A todos En el sentido De que Ganar de local Tenés que ir a ganar De visitantes también Y toda la historia Y tuve la suerte De tener técnicos Ofensivos Que eso es lo más importante ¿No? Claro, claro, claro Tal cual Gerardo ¿Estás ahí Para hacer una pregunta Al Puma? Gerardo Sí Perfecto Sí, cómo está Carlos Morete Buenas tardes Gerardo Adaro Le saluda ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Un gusto Un gusto Igualmente Este Bueno Para mí realmente Es un honor Poder conversar Con usted Después que Lo hemos sufrido Tanto como hincha De Boca Teniéndolo enfrente Pero Pero también Lo hemos disfrutado Ese año De 1981 Que estuvo De nuestro lado Este Quería hacerle Dos consultas Ya que Ya que mencionó Tantos jugadores Como Johan Cruyff Tantos Monstruos Este ¿Cómo es Jugar A la par Al lado De Maradona Y de Brindisi En ese Metropolitano Del Del 81 Gerardo En el año 81 Cuando Cuando Yo vengo a Boca Que ya iban Tres o cuatro fechas Del campeonato Boca Ese Boca del metro 81 Jugaba sin nueve Jugaba con dos Guines Que era Escudero y Perotti Y Brindisi Y Maradona Por adentro O sea que Yo tenía Poca cabida En el Boca del 81 Y yo Jugué Cuando me tocaba En la posición Que juega Sea Por la punta Haciendo diagonales Y que se yo Pero Jugar Con Maradona Y con Brindisi Bueno con Brindisi Yo lo había tenido Tres años En España Y Brindisi Fue Para mi De los Mejores 15 jugadores De la historia Del fútbol Yo lo pongo a Brindisi Y bueno Y de Diego Que te voy a decir Diego era Recién Tenía 20 años Hice mucha Muchas tertulias Hablando Me preguntaba Para Europa Él estaba siempre Con Claudia En esa época Y bueno Y como jugador Viéndolo entrenar Y todo Bueno Era excepcional ¿No? Me imagino Las cosas que habrás visto En los entrenamientos De Diego ¿No? Por Dios Mirá A mí Al margen Al margen De lo que era Como jugador Había algo Que me quedó grabado Nosotros entrenamos En el 81 En la Candela Ahí en San Augusto Exacto Y resulta que Diego Diego no saltaba Los cordones De los botines Y el tipo Jugaba con Jugaba con los botines Con los cordones sueltos Y no se Y no se Los pisaba Era una cosa Una cosa Increíble ¿No? Y eso me quedó No Porque como jugador Que te voy a decir Son las cosas Que hacían los entrenamientos O imaginate Tener de compañero A Diego Y tenerlo todos los días Entrenando Y viéndolo jugar Y qué sé yo Era algo asombroso Pero eso me quedó No Vos Se te Afloja un cordón Y te lo Lo pisaste Caes Bueno Este tipo Era una cosa Increíble Gerardo La segunda pregunta Que querías hacerle La segunda pregunta Puma Este Nosotros Como hincha de boca Igual Este Somos Unos Amantes De todo el fútbol Argentino En general Y Y en lo personal Este Para mí Daniel Pasarela Este Mariscal De la defensa Este Tanto en River Como en la selección Argentina Este J.J. López Quizás El mejor volante No solo de River Sino del fútbol Argentino Este Como Qué reflexión Le cabe Que hoy Este Por ejemplo Ninguno de estos Jugadores Pueda volver a Arrimarse Al Al monumental Por ejemplo No No es injusto Y si Si Gerardo Es injusto Todo es injusto Es injusto Por ejemplo Lo que se le hace Por ejemplo A Messi Lo que se le hizo En el Barcelona Los periodistas Los periodistas Las cosas Ahora que Ya lo están Atacando Cuando recién Llega El tipo Hubo dos Tres partidos Bueno Siempre fue injusto ¿Qué pasa? El problema Es la B Pasarela Presidente De River El Negro López Director Técnico Y se fue River A la vez Después volvió Pero es como Que viste Que te clavan Esa Te clavan Ese cuchillo Y quedas ahí Y coincido Plenamente El mejor ocho Que vi en mi vida Fue el Negro López El Negro López Fue algo Porque ese era patrón El número ocho Tiene que ser patrón Del equipo Y el Negro López Era patrón Era un crack Él era el patrón Del equipo En esa época Estaba el Beto Alonso Que era un artista Tipo tipo Maradona Viste Zurdo Rodó Pero el patrón Del equipo Era el Negro López Pero que puedo decir Nada Que Quedar un mercado Iba a ser difícil Va a ser difícil No sé Porque uno Ya es grande Va a ser difícil Que vuelvan Que vuelvan a la institución De River Ya sea como Como lo que sea Como entrenadores O como lo que sea Pero bueno Es así la vida Tiene estas cosas ¿No? Ahora Puma Sí, perdón Perdón Gerardo Dale vos Perdón No, decía que Usted no se encontró Con López En Boca Casi por muy poco ¿No? Porque usted ya Se estaba yendo En noviembre Y él Y él entra A Boca Al año siguiente Si no hubiese sido Hubiese sido una fiesta ¿No? Ese Boca Con Moretti J.J. López Este No Me imagino Un Boca Tremendo Este Desde lo técnico Y desde lo Definidor Yo con el Negro López Coincidí después En el 82 En Talleres de Córdoba Y después Coincidimos En el 84 En Argentino Junior Que salimos campeones En Talleres con la Bruna Hicimos también Un equipazo Que llegamos a la semifinal De ese campeonato nacional Que salió campeón ferro Y ahí nos encontramos Con el Negro Quiere decir que Aparte Con el Negro López El Negro López Tiene dos años más que yo Pero Hicimos inferiores juntos Y bueno La verdad que Fue un orgullo Haber jugado Con tipos De ese nivel Y una cosita Que me gustaría aclarar Yo lo conocí una vez A través de un amigo En una escribanía Una persona Deliciosa El Negro JJ De esas personas Que no se fabrican más Un tipo leal Un tipo honesto Un fenómeno Yo quiero dejar También claro eso Que no es un dato menor Aparte Vos fijate Te interrumpo Sí, sí, dale El Negro López Vivía en Guernica En las inferiores Y él tardaba Dos horas y media Para venir a entrenar Tal cual Y dos horas y media Para volver Y el Negro López En inferiores Era suplente Casi todas las inferiores El Negro En Rive Fue suplente Sí Y él Sacrificio Sacrificio Cosa que hoy Es difícil ver Sacrificio Porque tiran la toalla Claro Tiran la toalla Los pibes Hoy no Es muy difícil No sé qué pasó Cambió la mente En todo Y hoy nadie Se sacrifica Mirá Si hoy Le vas a decir A un pibe Que vaya en bond Y en tren Dos horas y media Para ir a entrenar Y después el sábado Y después el sábado No juega No, no, no Te van una semana Dos semanas No van más Y él Años 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 Bueno Y eso Y después llegó Y fue Lo que decía Gerardo Un ocho Extraordinario Pero bueno Si lo hubiera abandonado Hubiera sido uno más De los que Queda en el camino Tal cual Ahora fíjate Lo que es la ingratitud De Por supuesto Yo creo que es la minoría Por suerte La mayoría creo que Creo que es pensante Y no se engancha en eso Pero fíjate que hay gente Que A ver Lo han criticado a Messi Gente que no sabe hacer un lateral Con la mano Le dice que es fracasado Dame ese fracaso a mí Dame el pecho frío de Messi a mí O sea Fíjate la falta de respeto Que hay Con Messi Que todo el mundo lo quiere Y estos tipos lo discuten O sea Si discutís a Messi ¿Qué puedes esperar del resto? No, pero no No es ni que Hablar de eso Porque hoy Fíjate que Inclusive las panelistas De cualquier programa Pedorro De esto De 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 Escuchanme Hablan de Fútbol Criticaban a Messi O porque le dice el novio O porque le dice el marido O O O O O O tipos O tipos que se dedican a hablar de política Y son renegados En Vídeos Yo no sé cuál es la palabra Vos cómo vas a discutir un tipo que tiene como 800 goles Claro En la historia Y tiene Es el máximo Verdad Una historia del fútbol argentino Con Con casi 80 goles Entonces Hablar de esto Es La verdad que Que gastar saliva Porque Te da solamente Nervios Y te da Un principio de locura En el sentido de Cómo puede ser Pero los argentinos somos así No defendemos Mirá Yo te voy a Hay una historia Que La cuento a veces Porque Yo tengo campo en Santa Fe Y En la década del 80 En un En un Asado En un Había como un remate rural En el medio del campo En una estancia Y Y yo había ido Había más de mil personas Y estaba el Lole Reutemann Y yo lo conocía Lole Reutemann Yo estaba con mi veterinario Y Y yo se lo presento ¿Qué le puede preguntar? ¿Qué le puede preguntar A un tipo Como el Lole Reutemann Que fue Después de Reutemann Hubo más Un corredor en Fórmula 1 Con nivel Se acordó De cuando se había quedado Sin nada Hasta acá En En el Autódromo argentino Pero O sea que Se acuerdan de lo peor No se acuerdan De lo De lo mejor No Y bueno Pero así somos Así somos Entonces bueno Discutimos a Sabatina A Gabriela Sí Nosotros discutimos A Vilas Discutíamos ¿Qué sé yo? Yo que recuerdo El único tipo Que no se discutió Fue a Carlos Monzón Porque Monzón Nos cagaba Trompar a todos Y fue campeón Y se retiró campeón Pero después Si yo segundo acá O tercero No vale el esfuerzo No valen Un montón de cosas No Acá no Acá no Acá siempre está Lleno de imbéciles O Cualquiera Cualquiera agarra Un micrófono Y dice barbaridades ¿Me entendés? Somos así Es cierto Y recorriendo Tu trayectoria Puma A ver En dos ocasiones Perdón En tres ocasiones Hiciste cuatro goles En un partido Y Y Y en nueve Oportunidades Hiciste tres goles O sea ¿Qué tiene? Yo te veo a vos Yo te he visto a vos Gracias a Dios A Martín Yo digo Creo que los goleadores Como ustedes No tienen Un techo en la cabeza No tienen un límite Todo le parece que es posible Porque si no No hay manera De hacer tantos goles O sea Hay algo Ese olfato tuyo De estar siempre En los rebotes Que siempre aparecía El Puma ahí En algún lugar Que se rebotaba la pelota Parecía que tenía un imán Lo mismo como Martín Digo Hay algo de eso ¿No? Ese olfato de goleador Como en su momento Tenía Artime Es esa capacidad De pensar Que vos podés hacer Digamos Cientos de goles Sin tener un límite Que te cubra ¿Esto es así? Vos nombraste recién A mi espejo A Luis Artime Paz De verdad Claro Luis Artime Padre Como 1-1-9 Fue Yo siempre lo admiré Siempre lo admiré Realmente Era algo extraordinario Ahora Vos para ser goleador También el equipo Tiene que ser 1-1 Tenés que tener volante Tenés que tener Wines Y tenés que tener 8-9 Opciones de gol Por el partido Para poder convertir Tener chance De convertir 2-3 goles Porque si no Es imposible Cosa que es difícil Pero sí Tenés que ser Al 9 de área Porque Están los 9 Viste que le gusta Tirarse a los costados Le gusta tirarse atrás Le gusta jugar El 9 El 9 para mí O sea Yo te hablo por mí O por Palermo O por Luis Artime Éramos 9 de área chica De rebote De buscar centro Por eso a veces cuando Yo veo partidos Que por ahí tiran Llegan a la línea Que cuesta un huevo Llegar a la línea de fondo Tiran un centro Y la pelota pasa Por el área chica Y nadie la empuja Entonces ahí Me da esa bronca Pero Es algo que vos decís Y por qué Y por qué Es un goleador Y qué sé yo Porque uno nació Porque si no yo Te quiero hacer goleador Te compro un tarro De olfato Y te lo vendo Pero Pero eso Es cosa inexplicable Vos lo nombraste a Borgy Vos sabés que Borgy Cuando yo estaba en el Argentino Ya en la última etapa mía Aparecía Borgy Y Borgy Venía todos los días Y me decía Pero escuchame loco ¿Cómo carajo Hacés vos Para que los rebotes Te vayan A donde vos estás Y yo no sé Le digo Claudio Y bueno Él quería hacer lo mismo Y no le iban los rebotes A él Iba Le pasaban por al lado Entonces También Hay una cuestión Viste Que la famosa La famosa frase De Menotti Las sociedades En el campo de juego Y es verdad Sí Las pequeñas sociedades González Que fuimos compañeros En River Y en Talleres Él desbordaba Yo no tenía que mirar Dónde iba a tirar el centro Yo sabía que el primer centro Me lo tiraba al primer palo Porque no lo teníamos hablado Y el segundo centro de Bordeaux Yo lo iba a buscar Al segundo palo Porque lo sabíamos Él y yo nada más Entonces Esas cosas También tienen que ver En que Uno pueda rendir o no Pero bueno En definitiva Puede decir Porque soy goleador Qué sé yo Yo fui goleador Toda la vida De las inferiores Y bueno Es una cosa que No se puede explicar La verdad que no se puede explicar Claro Gerardo Oh Puma Este Hablando justamente De goles Usted nos hizo 16 goles A boca Puede ser Este Nos hizo goles Gerardo Gerardo No hacía falta Recordarlo Porque todavía nos duelen Te pido por favor No Este Muchos Muchos eran así Realmente Este Goles de área chica Este Empujándola O Cabeceando También hizo muchos goles Este De cabeza ¿No? Y después que sale De boca Nos siguió haciendo goles ¿No? O sea Lo Lo seguimos sufriendo Lamentablemente Pero bueno Así Así son los goleadores ¿No? Y viven Y viven del gol Justamente Es así Mirá Boca creo que fue El equipo que más goles Le hice Con la cama Porque le hice goles Con todas las camisetas Y después que yo me voy De boca En el 82 Cuando Voy a Talleres de Córdoba Que era Campeonato Nacional Que era el Mundial de 82 Ese jugó Primero Campeonato Nacional A principio de año Con partidos Dida y vuelta Y Talleres Fue a jugar con boca En la gancha de boca Dos a dos Y dice los dos goles Y después En la segunda De rueda Fueron del Chateau Carrera Que hoy es el Kempe Le ganamos 4 a 0 Dice 3 O sea ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir Que a veces Uno A un equipo Por ahí Le es más fácil Hacerle goles Porque No me pregunté Y hay otro Y hay otro que se te hace Difícil Por ejemplo A mí me costaba Huracán Haciendo goles Me pegaban En los palos Los cerraba Me las tapaba Y era el equipo Que menos goles Le hacía Pero bueno Le hice En boca Perdón Puma En boca Le hiciste un gol De cabeza Espectacular A Huracán Recuerdo Sí Le hice un gol Creo que salimos 3 a 2 Sí Sí Tal cual En la cancha de boca Exactamente Sí 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 Espectacular Que lo fuiste a gritar Te colgaste del alambrado Me acuerdo perfecto Entró Un centro Un centro Al segundo palo Un centro de Córdoba Al segundo palo Exactamente Y era ahí Cabezazo De Morete Exacto Sí Es verdad Sí fue Pero bueno Los goles Es lindo Gritar los goles Mirá Yo recuerdo Cuando voy a Las Palmas Yo en Las Palmas Hice 100 goles En 5 años Y bueno Y realmente Una gente divina Una gente Extraordinaria Querida Nosotros nos portamos bien Y aparte Nos rendimos bien Entonces Fue todo un combo Y yo allá No estaba acostumbrado A Que uno Yo Y cuando empecé A hacer goles Todos los goles Que hice ahí En Las Palmas Yo me colgaba Del alambrado Y La gente Al principio Y bueno Y se enamoraron Porque los goles Hay que gritarlo Yo no soy De los tipos Que a ver Porque tuve Una camiseta Yo si jugué Yo si jugué Contra ese equipo No lo grito Porque no lo voy a gritar Los goles que gritan No es falta de respeto El gol Es el gol Yo un solo gol No grité en mi vida Yo un solo gol No grité en mi vida Porque yo después De Las Palmas Yo me vine para Argentina Y Miguel Muñoz Que era un técnico español Yo lo tuve Dos años En Las Palmas Y él agarró Sevilla Y me empezó Un tipo como La Bruna Un tipo como Zaporiti Un tipo como Nito Vega Esos tipos que son Aparte de técnicos Son padres Y fui Y fui Y nos tocó jugar Con Las Palmas En Las Palmas Y bueno Íbamos uno a uno Y ya estaba terminando El partido Y yo Vino un centro Pum Y yo le debí Le metí un cabezazo Ganamos dos a uno Y iba a gritar el gol Y me frené Y le pedí disculpas Pero fue la única vez Que pedí disculpas En un gol Porque Era yo tanto el amor Y el amor que me tenían a mí Que bueno Que fue el único gol Que no agrité en mi carrera Y siempre hablás Con mucho cariño Y con mucha admiración De La Bruna De Zaporiti ¿Qué te enseñaron ellos? ¿Qué cosas podrías destacar Que tenían Que llegaban al jugador? Mirá Te voy a poner un ejemplo Para que vos veas Lo que pasó ayer Con Messi Y Pochettino Cuando lo sacan Faltando 15 minutos Que Messi No está acostumbrado A que lo saquen Porque aparte Es un tipo Los goleadores O los grandes jugadores Tienen que jugar Los 90 minutos Si no piden el cambio Y si no se lesionan ¿Por qué? Porque el goleador Hacés el gol El gol Tenés 90 minutos Vos tenés que saber Que tenés 90 minutos No Que a los 15 minutos De segundo tiempo Si vos hiciste gol Ya empieza a calentar Un delantero Y ya te quieren limpiar No El delantero Tiene que saber eso Y entonces Te respondo ¿Qué fue La Bruna? Por ejemplo La Bruna Después del paso mío Por Boca Yo la verdad No quería jugar más Al fútbol Y me fui a Mar del Plata Y La Bruna Estaba en talleres Y mandó a Talamonte Que era la ayudante de él A decirme que Que quería que yo vaya a talleres Yo dije No juego más No juego más La semana Vino otra vez a Talamonte Allá a la carpa En Punta Mogotes Y me tira el pasaje Me dice Andá, andá a Córdoba Hablá con Ángel Bueno Entonces Yo tenía que ir a un hotel Ahí donde me habían dicho Y yo llego a Córdoba Digo Bueno, me tomé un taxi Y siento que me chistaban Me chistaban Y era La Bruna Que estaba ahí En el aeropuerto Esperándome Me dio un abrazo Un beso Me subió al coche Me dijo dos cosas Y le digo Ángel Bueno, vamos a hablar Con el presidente de talleres Pero le voy a decir una cosa Hace dos meses Que no hago nada, Ángel El campeonato Empezaba a los cuatro o cinco días Le digo Me van a putear a él Me van a putear a usted Y me dice No Vos vas a empezar a jugar el domingo Le digo ¿Cómo voy a empezar a jugar el domingo? Y Y Y le digo Es una locura Vos empezás Y vas a ganar ritmo jugando Y Y Y las cosas te van a salir bien Bueno Tres, cuatro Por fecha Me querían matar A mí Y a la bruna Y Y bueno Y Empecé a hacer goles Hacer goles Y en definitiva Entre los que no hice Goles Y lo que hice Fueron 20 partidos 20 goles Y fue Fue Un gol por partido El promedio extraordinario Que fantástico ¿Y de Zaporiti? Zaporiti Un crack Un tipo Que Curarte Y el equipo Y el equipo Era una máquina Y te costaba Entrar En el equipo Bueno Pero un tipo Que te venía Te hablaba Bueno Eso es ser un entrenador Ser un padre Que vos lo tenés Cuando lo necesitás ¿Viste? ¿Me entendés? Los que no te dan bola Porque muchos técnicos Que a los suplentes No le dan bola O a los que vuelven De una lesión O a los que están ahí Bueno Zaporiti tenía eso Aparte de la Sapienza La categoría De entrenador Que no tuvo Reconocimiento Que Que Tendría que haber tenido Un Un tipo De ese De ese nivel ¿No? Claro Claro Gerardo Sí Puma Quería Consultarle No sé Si usted Sigue Este De cerca Este El fútbol Argentino Y en particular Boca Hace Seis meses Atrás Boca Tenía Este Por lo menos Seis Seis jugadores Que podían Cumplir Aunque con Distintas Características La La función De nueve ¿Eh? Comenzando con Guanchope Ávila Con el Venezolano Jan Hurtado Con Walter Bo ¿Eh? Con este Carlitos Tevez Que ya jugando Un poco más Retrasado Mauro Zárate Y de repente Se queda Sin nueve ¿Eh? Y tiene que salir A buscar A improvisar A buscar Este En la En la Reserva Este ¿Cómo 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 ve eso? Un equipo Usted recién Mencionó Que el Boca Del 81 Jugaba Sin un Centro Delantero ¿Qué Opinión Tiene De un Esquema O De otro? Bueno Ellos Ellos Iban a Meter Dos Tres Cuatro De borde Cada uno Los Winners Por Partido Bueno Entonces Se crearon Las opciones De gol Pero estamos Hablando De nivel De jugadores Que Que No existen Más Como si Ahora Vos querés Hablar De Riquelme No No podés Asemejarlo Con nada Pero bueno Hoy Hoy Boca Volviendo A la Pregunta Boca Hace rato Incluido Riquelme Como manager Que están Buscando nueve Buscando nueve Y no No pudieron Encontrar nueve Resulta Que se va Ruso Se va a Rusia Y resulta Que Hay un chico Vázquez Que Bataglia Lo tenía La reserva Agarra Bataglia Y Tiene el nueve De un metro Noventa Volviendo A Compararlo Con Digamos Con Palermo Un tipo Que va bien De arriba Un tipo De área Hizo ya Unos goles Bueno Y es como Que parece Que el nueve Estaba ahí Bueno Él tendrá Continuidad Tendrá Que Consolidarse Pero Es un jugador Que es patrimonio De la institución Y bueno Y siempre sacan Tanto Buca Como River Yo te hablo De los dos equipos Enormes Que tiene el fútbol Argentino Que siempre Que siempre En inferiores Se trabaja bien El tema Es darle chances A los pibes Y es muy difícil Por los resultados Que se la jueguen Bueno Bataglia Es un pibe Un tipo de club Él Tenía la reserva Y va poniendo De a poco Los pibes Pero Boca Hace rato Que estaba buscando Un nueve Y bueno Ojalá Que este chico Vázquez Sea el nueve De Boca A futuro Y Puma Siempre Nos gusta hacer Preguntas Que tienen que ver Con las trastiendas Del fútbol Vos Bueno Llegaste a la gloria Con goles En River Bueno En todos los equipos En algún momento Sentiste que La fama Te podía Te podía hacer volcar Que Digamos Tuviste En algún momento Que dijiste No acá Si no Si no rectifico esto Me voy al pasto O gracias a Dios Nunca te pasó Digamos Algo Algo cerca De eso No Mirá Yo tuve Yo me metí Yo me puse De novio joven Y me casé joven Y fui padre joven Yo cuando Me voy Cuando yo Me voy De River Yo saco Campeón con River Después de 18 años Que River No salía campeón Y Yo tenía 23 años Y yo me fui Con mi hijo Con 6 meses Mi señor Y mi hijo De 6 meses O sea que yo Ya era padre Y aparte Yo mirá Sigo Con Mi misma señora Y Tengo a mis hijos Yo tengo Tengo un hijo De 46 años El que en ese momento Tenía 6 meses Y quiero decir que Al casarme Al casarme joven Tengo Tenés hijos grandes Pero Tengo una hija también Pero No, no No sufrí Nada de eso La verdad que Yo Siempre fui un tipo Responsable No 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 me desvié Mentalmente No me desvié No No me pasaron Estas cosas Pero Porque Fui feliz Y no busqué No busqué Otra cosa Así que la verdad que En ese sentido Estoy muy contento Por lo que hice Y Y el momento Del retiro Vos Bueno Te consagraste Campeón de la Libertadores Con Argentinos Juniors Lo cual es Un mérito Increíble Te fue Fue natural Esa decisión Dijiste Bueno ya está Llegó Llegó el momento De De Que el ciclo Se termine Te costó Lo que pasó Después de haberte retirado ¿Cómo ¿Cómo lo recordás Esa época? Mira El tema Cuando yo vuelvo De España En el año 81 Yo compro Mi primer campo En la provincia De Santa Fe En Margarita Y De donde es El chino Maidana El que era Boxeador Y Y bueno Y mi pasión Mi otra pasión Es el campo Siempre fue mi pasión La tierra El campo El olor a pasto La ganadería Entonces No me costó Al contrario Es como que Y yo digo Ya está Yo con 34 años Que ya me retiro ¿Qué más? ¿Para qué voy a seguir Jogando al fútbol? Y eso Mirá vos Hablando de Saporiti Porque yo me retiro Estando Judica Que falleció el otro día Que fue un gran entrenador Y Saporiti me dice No Puma Yo quiero que siga usted Yo no No es de suya No Roberto No juego más Y largué Y largué Y largué Y yo ya quería largar Yo ya quería Inclusive cuando me fui de Boca Fíjate vos Cómo es esto Que me fui Y digo No juego más No quería jugar más A fin del 81 Y yo en el 82 Cuando me voy Me voy con la Bruna A Córdoba Que Hago 20 goles En 20 partidos Me compra independiente Y hago 20 goles más El año 82 Hice 40 goles Gané el botín de oro En el 83 Me llama Bilardo A la selección Estuvo en el 83 O sea que De querer largar todo A A A A ganar un montón De cosas importantes Y después Yo hubo un momento Que el tema ese De los 3 de Garro En ese año Eh Dije No Ya está No No quiero pelear Más Volver Entrenar Pelear Ponerme a punto Pelear Digo no Y largué Porque Mi cabeza estaba En otra cosa Mirá como será Que yo no quise Hacer el curso De entrenador No No me gusta No tengo vocación Eh Pues Eso tiene que ser Para gente Que realmente Este mentalizado Que le guste Que le gusta A mí no me gusta Hacer entrenador Por eso no hice el curso Y bueno Y largué Y largué como si nada Porque yo ya tenía Otra actividad Que era el campo Que era la ganadería Y Y todo eso a mí Realmente Me Me da una alegría Así que lo hice todo Muy tranquilo Claro Eh Creo que Creo que Sos O sea La sensación que tenemos todos Que sos Un Un ex futbolista Pero muy respetado En el fútbol argentino No Sinceramente Nunca hemos escuchado Este Que alguien Te 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 inclusive yo vivo a 20 cuadras la cancha de River yo tengo platea en la platea San Martín tengo una butaca de por vida que me dio una institución como Gloria del Club y siempre se portaron bien el tema es que cuando yo vuelvo yo me tenía que venir después estaba en Sevilla yo fui a Sevilla, no a Desgano yo fui para cumplirle a don Miguel Muñoz que quería que vaya de cualquier manera pero yo tenía cosas que hacer acá me quería Racing me quería Boca había que pagarle el paso en Sevilla y Boca pagó el pase y fui a Boca estaba Brindis, Maradona, toda la historia y bueno yo estaba contento con vestir la camiseta de Boca pero jamás ni la gente de Boca que al contrario me recibieron fíjate vos que yo debuto en Boca una noche en un partido con River 3-0 con dos goles de Brindis y uno de Maradona siempre me me aplaudió me alentó y el hincha de River o sea sabe que yo vine pero se acuerda de los ciento y pico de goles que yo hice en River bueno entonces todo esto no sé si la palabra folclore pero acá es como que por este quien colgar en cualquier parte del mundo te digo más en España juega en el Real Madrid juega en el Barcelona ahora puede ser que sea una una disputa una traba una puteada pero hace 30 años atrás era una cosa no normal porque no era normal pero bueno era bancable todo ¿viste? así que así tiene que ser la vida pero ¿qué querés decir con los ejemplos que tenemos en política en todo? es una desgracia entonces ¿qué podemos pretender? pero yo en referencia a tu pregunta no la verdad que toda la gente me habrá lógico que habrá gente que me que no le gustó o qué sé yo que yo me ponga la camiseta de Boca como me dicen mucho a ver si te pusiste la de Boca yo me puse la de Boca porque porque Boca me recibió cosas que no me recibió River cuando yo lo llamé al presidente para ver que quería quería terminar mi carrera en River y apareció Boca y yo encantado de ir a Boca eso fue así de simple ¿viste? no tiene no o sea yo no tengo doble discurso es así las cosas se dan como son y hay que respetarlas como son nada más tal cual el profesional sería el club que está jugando es lo lógico exactamente Gerardo ¿qué te parece si bueno si decís le decís algo al Puma para ir despidiéndolo? ya un poco para ir cerrando me hubiese encantado preguntarle un montón de cosas ¿sabes? yo soy mentocino de San Martín de Mendoza y yo hacía inferiores cuando lo lo tenía en primera a Teodoro Fernández y se va a Las Palmas ¿no? este y bueno ahí coincidió coincidió con ustedes este tremendo tremendo jugador así que me imagino con ustedes con Teodoro con Brindisi el equipazo que era ese deportivo Las Palmas ¿verdad? mirá Gerardo me estás dando una alegría me estás dando una alegría al nombrar a Teodoro Fernández en el año 2014-2015 la Unión Deportiva en Vilni tuvimos una semana en los T5 Estrellas y nos entregaron la insignia de oro y brillante que es la máxima condecoración que entrega la institución entonces vos lo nombraste a Teodoro Fernández y estuvimos juntos ahí porque él está viviendo en Tenerife en la otra isla de Canarias y bueno a mí realmente fue un jugador que pocos delanteros en el mundo yo lo vi que cabellaron como cabellaba a Teodoro y aparte era un tipo de área también buen jugador multipaso así que gracias por hacerme acordar de esto qué lindo qué lindo no por favor qué lindo recuerdo bueno Puma agradecerte el tiempo que nos regalaste tu testimonio tus historias tu manera de ver la vida el respeto que tenés por nuestro club por el fútbol argentino la verdad que tenemos solamente palabras de agradecimiento y bueno para nosotros es un honor haberte tenido acá en Boca Norte nosotros entendemos el fútbol desde el respeto de la huevada de pensar que el otro es el enemigo sino eso el amor que nos une es el fútbol así que te lo agradecemos de corazón y bueno eso agradecer tu profesionalismo y tu caballerosidad en cada en cada club que estuviste y que haber tenido la suerte del 81 haber estado ahí no se puede creer eso es eso es un mundial creo que debe ser un mundial para vos bueno hablando mirá hablando de un mundial lo único que me faltó en mi carrera fue jugar un mundial pero bueno no me quejo al contrario estuve en la selección mayor pero no pude jugar un mundial y bueno muchas gracias a ustedes y bueno siempre a disposición así que no no tengo ningún drama en hablar de lo que quieran así que fue un gustazo un abrazo enorme y hasta cualquier momento gracias Puma un fuerte abrazo gracias un abrazo señores fue Carlos Manuel Morete digamos pasó por boca del 81 nos dejó unos goles salió con peón con Diego con Miguel Brindisi con el loco Gatti con Troviani con Benítez con Ruggeri por Dios mirá todos estos vos debes acordarte de memoria de todos estos Gerardo pero Pernia el mono Perotti a ver el piche escudero Pazucci 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 por favor Pordoba Dios mío Dios mío y Silvio Marzolini como técnico que bárbaro bueno Gerardo no me vas a dejar solo Gerardo en la segunda parte ¿no? ¿vas a seguir conmigo? por supuesto muy bien bueno vamos a los avisos institucionales de la radio este y y ya volvemos con con Boca Norte no lo que podemos hacer es podemos pasar nuestros avisos sí sí los auspiciantes que hacen posible que Boca Norte sea Boca Norte y después volvemos y después nos vamos a los avisos si vas a Entre Ríos para Dorotel El Itagüe te espera sobre ruta 14 kilómetros 56 atendido por sus propios dueños un buen restaurante y un alojamiento seguro y confortable te esperan en Gualeguaychú Entre Ríos buscanos en las redes sociales y en nuestra web www.hotelitague.com.ar posta parador en Gualeguaychú entre Ríos estamos sobre la ruta 14 kilómetro 54 atendemos de 8 a 22 todos los días comida y atención de excelencia en nuestro comedor restaurante artículos regionales regalos un kiosco con todo lo que necesitas no dejes de visitarnos posta parador ruta 14 kilómetro 54 en la bella Gualeguaychú Entre Ríos en Facebook posta parador posta en Instagram arroba posta parador te esperamos en Almacén Donugo tenés todo lo que necesitas lácteos fiambres verduras pollería y mucho más autoservicio de 8 a 23 reparto a domicilio sin cargo pasa por Almacén Donugo comodidad buen servicio variedad y calidad de la atención los mejores productos a los mejores precios gracias a tu confianza seguimos creciendo en Ceibas Departamento de Islas de Ibicuy provincia de Entre Ríos Almacén Donugo cada vez más cerca tuyo TC Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada más de 40 años de experiencia dedicados al rubro de la construcción y vial al clave de máquinas viales servicio para construcciones movimientos de suelo y excavaciones cantera de tosca y depósito de máquinas viales en ruta 9 kilómetro 82 y medio Zárate TC Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada nos encontrarás en Colectora Panamericana Oeste 2320 Bulón Submer San Isidro no dudes llamanos al 47630505 tenemos la solución para lo que buscas Si vas a Gualeguay pasa por Maxiquiosco Don Emilio fotocopias plastificados regalería librería abierto de lunes a lunes servicio de cobro de multipago ahora podés pagar tus facturas con débito horarios de pago de lunes a viernes de 8.30 a 11.30 y de 17 a 20 horas sábados de 9 a 12 ubicado en 1 de mayo 59 edificio El Águila frente a Plaza Constitución Parador Patacú ruta 14 kilómetros 52 y medio Sarandí entre ríos a pasos nomás de hueleguay lugar exclusivo para el camión de domingo vos lo sabés parrilla comedor con todas las comodidades duchas agua caliente y el hielo en botella gratis para el camión sabemos lo que necesitas sabemos cómo atender servicio y atención las 24 horas todos los días sin excepción brindamos asistencia mecánica y auxilio a toda hora ruta nacional 14 kilómetros 52 y medio Sarandí entre ríos a pasitos de hueleguay pagador patacú el refugio de nuestros amigos los camioneros o si pedamos el andar por misión argentino bueno señores ya estamos volviendo para el segundo tiempo de boca norte doy las vías de comunicación y me entrego a jose para que pasen los avisos institucionales el teléfono fijo es 474 35083 474 35083 el mail es bocanorte radio arroba gmail punto com bocanorte radio arroba gmail punto com instagram tenés arroba bocanorte y nos podés escuchar por internet a través de tu celular en la página de la radio y demás y si querés mandar algún mensajito lo podés hacer al 1545262477 1545262477 señores vamos a los avisos institucionales y ya volvemos con un montón de cosas la historia boca con gerardo el segmento de mujeres con fuli tenemos a un corresponsal un mobilero desde un lugar de la boca a dani un mobilero de lujo ya volvemos boca norte en febrero de cito cuantos puntos 100 en becar carlos cetuné la mejor variedad en colchones y somier tv computación telefonía audio herramientas artículos de jardín las mejores marcas carlos cetuné compre mejor ahora 3 ahora 6 ahora 12 sin interés con tarjeta bancaria crédito personal en 6 cuotas carlos cetuné salón de exposición y ventas juanbe justo 344 becar venta online sin moverte de tu casa 4 747 6128 o al 4 743 1996 o buscanos en face carlos cetuné cetuné informa nadie hace descuentos por efectivo o débito cetuné sí descuentos reales del 10 12 y 15 por ciento te esperamos y ahora en cetuné podés comprar por whatsapp línea exclusiva 15 34 47 61 95 carlos cetuné la manera más fácil de comprar en san isidro lomas pulonera y tornillería feral en diego palma 1188 municipios de san isidro san fernando tigre y aledaños y en todo el mundo a través de nuestra web lares fm la manera más fácil de llegar a sus potenciales clientes publicite en la radio que más llegada tiene carpintería de aluminio y vidrería de Néstor Rocco ventanas mosquiteros espejos mamparas para baños colocación de aberturas con doble vidrio líneas módenas línea A30 A40 alteza seriedad y honestidad en nuestros trabajos 25 años en el rubro prevengase usted y su familia del dengue realizamos mosquiteros a medida o reparamos el suyo presupuesto sin cargo llamanos al 4 744 8425 o visitanos en la cera 1650 San Fernando Whatsapp al 15 4060 7146 info arroba aluminioroco punto com punto ar seguinos en instagram arroba aluminioroco Néstor Rocco lo mejor para recomendar pañalera pañalera bam bam trabajamos todas las líneas y presentaciones los mejores precios en pañales de bebé y adultos lo que no tenemos se lo conseguimos pañalera bam bam en avenida avellaneda 3251 virreyes envíos a domicilio llamando al 2119 3032 o whatsapp online 11 6279 3756 pregunte precio por bulto cerrado atendemos clínicas y geriátricos pañalera bam su pañalera amiga y ahora nueva sucursal avenida avellaneda 3050 virreyes wonder baby almacén criollo 266 quesos y fiambres avenida avellaneda 2355 virreyes fiambres y quesos de primera calidad marca latina fox quesos regionales santa fe trelau arribata como la burrata polpeta bococinos trenzas ahumadas ricota artesanal con crema mascarpone mermeladas y dulces de leche artesanales el brocal escosati salsas de tomate y conservas productos para ciliacos queso fiambre fideos galletitas tostadas máquina de cortar fiambres exclusiva para el corte de estos fiambres sin tacto esperada atención por sus dueños envíos a domicilio sin cargo whatsapp 11 20 31 00 56 tablas de fiambres y quesos para reuniones o eventos horario de lunes a viernes de 8 30 a 13 de 16 a 19 horas domingos de 9 a 13 horas almacén criollo 266 quesos y fiambres para paladares exigentes avenida vellaneda 2355 frente al centro universitario virreyes me encanta conocerte conocí el beneficio de tomar flores de Bach equilibrio entre cuerpo y mente sanando emociones y estabilizando el pensamiento te ofrecemos cursos intensivos y talleres no necesitas conocimientos previos comunicate con la terapeuta Gabriela Molina 20 años de experiencia 11 casa servicio de carpintería marimar reparamos todo en madera puertas ventanas encolamos muebles sillas realizamos amoblamientos de cocina e interior de placar presupuesto sin cargo llámelo a Miguel 15 3072 1431 agende nuestro teléfono 15 3072 1431 su consulta no molesta también retiramos a domicilio servicio de carpintería en madera marimar siempre en la misma tarea golpea y golpea martillo y formón transmite FMLAres 104.7 desde Beca corazón de pueblo alma de ciudad bueno seguimos en boca norte FMLAres 104.7 y bueno y seguimos en instagram en arroba boca norte hicimos una pregunta la pregunta era ¿qué te parece hasta el momento el boca de Bataclia? ¿les falta algo? y bueno vamos a elegir dos de las de las respuestas que han dado Mauricio Lugones dice lo único que le falta es nuestra gente aplaudiendo cada jugada que logra nuestro semillero muy muy linda observación y Gustavo Ver dice hay una entidad de juego falta un 9 de área con más experiencia este me parece que es primo hermano de Gerardo ¿no? porque Gerardo es el el club de fans del 9 con lo cual estamos coincidiendo todos pero bueno pero vas que se está jugando bien así que por supuesto hay que esperarlo y todo lo demás ¿qué cosita más le puedo decir? bueno seguimos con el sorteo de la de la camiseta de boca en el último posteo de nuestro instagram en arroba boca norte estamos sorteando la camiseta oficial de boca y bueno y para participar es muy fácil traes al posteo seguís los pasos que figuran escritos allí y bueno y tenés tiempo hasta el lunes que viene porque el próximo lunes se sortea la camiseta en vivo así que señores esto es así gracias a la filial de sonar que nos ayudan un montón con el sorteo y bueno y comparten y demás y a todos los que hacen grande boca norte y antes de empezar con el segmento que tenemos de Gerardo vamos a empezar el primer tiempo de historias de boca tenemos un corresponsal de lujo hoy no está en la radio es verdad pero el tipo tiene tuvo ese trabajo de decir señores voy a ser corresponsal a ver que nos dice Dani Cachi Ríos a ver ¿qué tal gente? ¿cómo va? bueno estamos ahora acá con Jorge Plate en un salón de haciéndole la exposición de Bicultura bueno ¿qué tal Jorge? ¿cómo te va? ¿todo bien? bueno amigos acá estamos en nuestro salón nacional de pintura estamos muy felices luego del año pasado no haberlo podido realizar debido a bueno lo que todos conocemos todos artistas más de 150 artistas de un nivel tremendo así que estamos hoy en la inauguración que abrirá el público mañana 21 de septiembre de 14 horas o sea de 16 mejor dicho a 21 y durante 5 sábados y domingos consecutivos hoy es la inauguración para invitados y me alegra que estén ustedes que son parte son parte de nosotros muchas gracias Jorge ¿qué qué artistas están en la calle auspiciando todo el tema este de la cultura? bueno nombrar a uno sería quedarme con varios porque son más de 150 pero los mejores artistas plásticos que ustedes pueden conocer hoy están exponiendo aquí en nuestro salón muchas gracias Jorge que grande Cachi Cachi como corresponsal de Boca Norte en la boca espectacular que bien y gracias a Jorge Plate que ha sido tan amable de atenderlo a Dani y que esté presente en Boca Norte bueno señores vamos a empezar con la clase abierta que tiene que tiene el profe todos los lunes en Boca Norte en Historias de Boca y vamos a ver de qué se trata hoy de qué nos va a hablar el profe hoy bueno profe cuando quieras te escuchamos si hoy vamos a a a comenzar a hablar porque esto lo vamos a hacer en dos etafas en esta semana y continuamos la próxima del glorioso Boca de memoria el Boca multicampeón de 1940 1946 que obtiene ocho títulos es decir de las 70 estrellas que hoy están en el escudo de Boca ocho títulos nada menos se consiguieron entre 1940 y 1946 y cuáles eran esas estrellas Boca gana en 1940 el campeonato de primera división acordémonos que estos campeonatos son campeonatos de liga o sea todos contra todos y en dos ruedas que duraban todo un año luego en 1940 mismo gana la copa Carlos Ibarguren esta copa recordamos la jugaban el campeón de la asociación de la AFA contra el campeón de la liga Rosarina que era una liga independiente digamos como la liga porteña versus la liga Rosarina también campeonato oficial por supuesto gana 1943 nuevamente el campeonato de primera división gana 1944 nuevamente el campeonato de primera división en 1945 gana la copa con fraternidad Escobar Gerona donde este otorgaba un título al segundo de la AFA versus el segundo de la asociación uruguaya de fútbol después después obviamente estos títulos cuando se comienzan a jugar las copas libertadores ya se dejan de jugar estos campeonatos posteriormente en 1946 gana la copa competencia británica en 1946 vuelve a ganar la copa con fraternidad Escobar Gerona y en 1944 gana la copa Carlos Ibarguren solo que ese campeonato se juega esa copa en 1947 es decir corresponde al año 1944 pero se juega en el 47 una muestra de que no siempre el fútbol argentino en su etapa profesional fue muy ordenado yo soy un firme defensor de la etapa Mateo como es del fútbol argentino pero muchos que la critican a la etapa Mateo desconocen que en la etapa profesional se cometieron y se siguen cometiendo tremendos errores organizativos ¿cómo formaba este Boca de Memoria? básicamente porque fueron cambiando un poco entre el 40 y el 46 pero la formación básica y que todo el mundo recuerda quizás lo podamos escuchar el audio y lo vamos a preguntar a alguien que sabe quizás más que nosotros dale ¿a quién le vas a preguntar? a ver a ver escuchemos bueno dale ya sale buenas tardes amigos radio Boca Norte el equipo era el siguiente Vaca Marante y Desorce Sosa Lazate y Pesia Bollé Corcuera Zarlanga Varela y Sánchez que genia por favor que genia bueno esa voz es la de mi madre Rosa Olmi de Agaro que a quien le adelanto un afectuoso abrazo si todos este miércoles 22 va a cumplir 85 años y siempre nos sigue desde San Martín Mendoza y desde que yo era chico me dicen que mi madre me enseñaba dos cosas dos cantitos uno era el arroz con leche y otro era el boca de memoria de la década del 40 así que este Vaca Marante Desorce Sosa Lazate y Pesia Bollé Corcuera Zarlanga Varela y Sánchez también lo tengo bastante presente arrancamos con el con el campeonato de primera división de 1940 y que tiene la particularidad de que es la primera vuelta olímpica en la bombonera recordemos que la bombonera fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 entonces este campeonato es el primero que se juega íntegro en la bombonera porque el campeonato arranca en junio o sea muy poquitos días después de inaugurado el director técnico era Ángel Roca como antecedentes Boca venía de ser campeón en 1935 entre 1936 y 1939 tiene algunas campañas un tanto irregulares que no supera el tercer puesto acá otra aclaración Boca comienza a construir la bombonera en agosto de 1938 entonces desde 1938 y 1939 pierde la localía y juega en cancha de ferro hace de local en cancha de ferro no es para justificar digamos esta campaña irregular pero no juega en su cancha este equipo del 1940 un equipo fuerte un equipo renovado en el arco llega Estrada que venía de Huracán y reemplaza a Justrich en la defensa llega Segundo Ibáñez que llega desde Platense en 1939 otro defensor es Víctor Baluzzi en el medio Viana Lazatti y Pedro Arico Suárez y como atacantes Aníbal Tenoyo que venía de Nacional de Montevideo Ricardo Alarcón que venía de San Lorenzo en 1939 y tres muchachos que salieron de las inferiores del ferrocarril oeste Jaime Piraña Zarlanga Bernardo Gandula y Emeal con la aclaración que estos últimos dos Gandula y Emeal tuvieron un paso en Brasil en 1939 por el Vasco de la Dama así que así se forma este Boca Boca muy sólido consigue 11 de los primeros 16 puntos iniciales Boca arranca el primer partido un 2 de junio de 1940 que fue el primer partido oficial en la bombonera ganando Añul Solvold de Rosario 2 a 0 después empata 0 a 0 de visitante después gana tres partidos consecutivos 3 a 0 Huracán 3 a 1 hasta River 4 a 2 a Lanús hasta ese momento Boca viene primero independiente que es el que le va a pelear ese campeonato viene segundo y en la próxima fecha se produce una derrota histórica la gente independiente nos lo hacen recordar cada tanto Boca va visita independiente y pierde 7 a 1 en Avellaneda la mayor goleada que recibió Boca contra independiente el próximo partido Boca se recupera juega contra Gimnasia Grima de la Plata en la Bombonera y la prensa local habla de un apoyo de la hinchada conmovedora conmovedora y Boca golea 8 a 2 a Gimnasia Grima de la Plata y acá se empieza a crear a partir de estos momentos el doble mito el de la invencibilidad de Boca en la Bombonera y el mito del apoyo incondicional de la hinchada en las buenas y en las malas pensemos que venía de recibir una goleada de 7 a 1 y la Bombonera se llena de hinchas para alentar al equipo que finalmente se levanta y se levanta goleando 8 a 2 a Gimnasia Grima de la Plata 4 a 1 a Atlanta 5 a 0 a Rosario Central con lo cual termina la primera en rueda y arranca y continúa con los triunfos porque 6 triunfos más consecutivos en la segunda rueda 3 a 2 a Tigre 4 a 1 a San Lorenzo 3 a 0 a Ferrocarril Oeste 1 a 0 a Banfield 2 a 0 a Platense le gana a Chacarita sin jugar porque Chacarita había sido sancionado por soborno de un partido anterior entonces Boca le gana los puntos a Chacarita sin jugar igualmente era muy superior a Chacarita así que yo creo que fue un trámite administrativo pero si hubiese jugado no hubiese tenido ningún problema después gana varios partidos más por goleada entre ellos un 5 a 0 a Lanús un 3 a 0 a Atlanta y el momento cumbre del campeonato se produce un 8 de diciembre de 1940 contra Independiente justamente pero en la bombonera y ahí Boca golea 5 a 2 a Independiente desquitándose de la goleada que había recibido en Avellaneda y ya se consagra campeón faltando dos fechas ese partido Boca lo juega con Estrada Ibañez Marante López Lazatti Suárez Saz Carniglia Sarnanga Gandula y Emeal los próximos dos partidos que faltaban fueron un trámite uno a uno con Ignacio Grima de la Plata y un 2 a 0 versus Rosario Central este aquí debemos destacar justamente lo que habíamos mencionado el récord de que los 13 partidos que jugó Boca de local los ganó todos y a partir de 1940 del año mismo de la inauguración de la bombonera se empieza a fundamentar el mito de la invencibilidad de Boca en ese estadio después como habíamos dicho al ganar el campeonato de primera división tienen que jugar la copa Carlos Ibarguren con el campeón de la liga Rosarina y aquí cabe una aclaración este normalmente los campeones de la liga Rosarina eran Rosario Central y Núl Solboire Rosario pero desde el año anterior desde 1939 estos equipos pasan a integrar este la la asociación de fútbol argentino entonces pero continúan disputando la liga Rosarina con un equipo B un equipo alternativo entonces este campeón de la liga de la liga de Rosarina eso es Rosario Central B para que se entienda contra el cual Boca tenía que jugar por ser campeón de la asociación del fútbol argentino sin embargo Rosario a la hora de disputar esta copa no pone el equipo B el equipo con el que ganó la liga Rosarina pone el equipo A el mismo equipo que le disputó a Boca la liga profesional al cual Boca lo venció en los dos partidos de ida y de vuelta así que ya se conocía digamos que había una superioridad a favor de Boca este partido se juega en un partido único que se juega el 4 de enero de 1941 en el estadio de Chacarita pero otra aclaración el estadio de Chacarita de Humboldt esquina Murillo en Villa Crespo la primera cancha de Chacarita donde hoy está la cancha de Atlanta en Villa Crespo en ese lugar estaba la cancha de Chacarita y donde se juega este partido ya se esperaba un resultado favorable a Boca pero no tan abultado Boca gana 5 a 1 con goles de Carnilla de Gerti Marante de Penal Piraña Zarlanga y Russell ya en este entonces el técnico era Enrique Sobral y hasta acá tenemos los dos primeros títulos de los ocho que habíamos mencionado y bueno dejamos para una segunda etapa el campeonato de primera división de 1943 fantástico muy bien me encantó me encantó la síntesis que hiciste de esta primera entrega y bueno antes que termine el programa tenemos la segunda vamos a los auspicios nuevamente y después vamos a analizar con Gerardo y con Fuli el partido del sábado si vas a Entre Ríos para Dorotel El Itagüe te espera sobre ruta 14 kilómetros 56 atendido por sus propios dueños un buen restaurante y un alojamiento seguro y confortable te esperan en Guadaluaychú o Entre Ríos buscanos en las redes sociales y en nuestra web www.hoteltage.com.ar posta parador en Guadaluaychú Entre Ríos estamos sobre la ruta 14 kilómetro 54 atendemos de 8 a 22 todos los días comida y atención de excelencia en nuestro comedor restaurante artículos regionales regalos un kiosco con todo lo que necesitas no dejes de visitarnos posta parador ruta 14 kilómetro 54 en la bella Guadaluaychú Entre Ríos en Facebook posta parador posta en Instagram arroba posta parador te esperamos en Almacén Don Hugo tenés todo lo que necesitas lácteos fiambres verduras pollería y mucho más autoservicio de 823 reparto a domicilio sin cargo pasa por Almacén Don Hugo comodidad buen servicio variedad y calidad en la atención los mejores productos a los mejores precios gracias a tu confianza seguimos creciendo en Ceibas departamento de Islas de Ibicuy provincia de Entre Ríos Almacén Don Hugo cada vez más cerca tuyo Tese Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada más de 40 años de experiencia dedicados al rubro de la construcción y vial alcleres de máquinas viales servicio para construcciones movimientos de suelo y excavaciones cantera de Tosca y Depósito de Máquinas Viales en Ruta 9 kilómetro 82 y medio Zárate TC Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada nos encontrás en Colectora Panamericana Oeste 2320 Burón Submer San Isidro no dudes llamanos al 476 30505 tenemos la solución para lo que buscas Si vas a Gualeguay pasa por Maxiquiosco Don Emilio fotocopias plastificados regalería librería abierto de lunes a lunes servicio de cobro de multipago ahora podés pagar tus facturas con débito horarios de pago de lunes a viernes de 8.30 a 11.30 y de 17 a 20 horas sábados de 9 a 12 ubicado en 1 de mayo 159 edificio El Águila frente a Plaza Constitución Parador Patacú ruta 14 kilómetros 52 y medio Sarandí entre ríos a pasos nomás de Gualeguay lugar exclusivo para el camino de Gualeguay vos lo sabés parrilla comedor con todas las comodidades duchas agua caliente y el hielo en botella gratis para el camionero sabemos lo que necesitas sabemos cómo atender servicio y atención las 24 horas todos los días sin excepción cuidamos asistencia mecánica y auxilio a toda hora ruta nacional 14 kilómetros 52 y medio Sarandí entre ríos a pasitos en Gualeguay Parador Patacú el refugio de nuestros amigos los cargadores o si pleamos el andar por misión argentino seguimos acá en Boca Norte con todos ustedes y bueno es fundamental antes de empezar a hablar del partido del sábado los avisos parroquiales ustedes saben que siempre tenemos unos avisitos parroquiales de nuestros compañeros y de Fuli que quieren mandar saludos y demás pero bueno hoy solamente lo tenemos a Gerardo porque Fuli está en la facultad Dani y Gonza están trabajando para el club así que Gerardo ¿cuáles son los avisos parroquiales tuyos de hoy? ¿a quién le querés mandar saludos? Sí, yo recién saludé a mi madre Rosa O. Nediadaro para por su cumpleaños número 85 próximo miércoles y deseo saludar también a una ex compañera de trabajo Lorena Isabel Cardoso y a sus hijas Fabiana Noemí Cardoso Victoria Maribel Morel que nos escuchan desde Colón Entre Ríos y desde Italia así que un afectuoso abrazo y cariñoso saludo para ellos perfecto muy bien bueno yo les quiero mandar un beso muy grande a mis hijos a Sofía que hace posible esto esta magia en Instagram es un artista alucinante la amo con toda mi alma y le agradezco enormemente todo el tiempo y toda la dedicación y todo el arte que le pone y a Mateo mi hijo hincha de boca que también compartimos este amor juntos así que los amo los dos y les mando un beso grande y también quiero saludar a todos por el día del estudiante de mañana empieza la primavera es maravilloso se acaba este invierno desagradable que ya no lo soporto más nunca lo soporté así que bueno mando el saludo para todos y vamos a empezar a hablar de boca yo voy a a dar a tirar algunas sensaciones que tuve con el partido del sábado después me gustaría escucharla la tenemos a a Fuli con un mensajito que nos mandó y después por supuesto el que va a cerrar es el maestro el que más sabe acá que es el profe Gerardo pero bueno a ver que sensaciones me dio el partido del sábado creo que creo que en Tucumán hubo dos bocas o sea un boca que que hasta el gol en contra seduce ilusiona digamos dinámica circulación de fútbol digamos hay como una como unas ganas de hay mucha valentía hay mucho coraje lastima lastima este el arco rival tengo esa sensación ¿no? ya no es el equipo que no tenía que no tenía fuerza y que y que bueno solamente se dedicaba a defender o que por lo menos les costaba mucho llegar al arco contrario en el ciclo de de Miguel Ángel Russo pero bueno ahora me da la sensación de que se dedica más a atacar que a defender y defender lo hace bien por supuesto no digo que no pero 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 me parece que que está bueno esto de que Sebastián apuesta a los pibes por supuesto no alcanza con los pibes porque lógicamente los chicos los juveniles tienen que tener un tiempo para que para que la cosa madure a ver no se puede salir campeón solamente con chicos con los juveniles porque se necesita una mezcla entre experiencia y juventud el primer tiempo me pareció lo mejor de Boca lastimó lastimó arriba era valiente era o sea era hasta hasta digamos era durísimo con el arco contrario y realmente daba un espectáculo fue muy interesante y el segundo tiempo a partir del del gol en contra que nos hicimos me parece que ahí es donde empiezan los nubarrones donde donde el cielo ese despejado de Tucumán se empezó a nublar y bueno y no sé y creo que lo sostienen los juveniles las figuras no aparecen las figuras consagradas algunas no están no están apareciendo y bueno no sé no sé qué es lo que pasa que ahí hay algo donde se empieza empieza a aparecer algunos chaparrones si me gusta si me gusta que los pibes pidan pista yo creo que Bataglia está está sembrando el futuro con estos chicos me parece que hay cosas que nos hacen muy bien no quiero nombrar a nadie porque no quiero digamos olvidarme a ninguno pero todos creo que están haciendo un papel muy bueno creo que creo que Bataglia les transmite esto de a ver vine con ustedes y quiero seguir con ustedes acompañándome me parece que eso está bueno la confianza que les da por supuesto a ver está claro que todos creemos que el miércoles ganemos y la copa argentina que nos da la posibilidad de ir a la copa libertadores eso también es una prioridad pero bueno más allá de ganar la patronato y seguir adelante con la copa me parece que tenemos una ilusión puesta en este campeonato me encantó Rodrigo Montes me parece un tipo que pinta excelentemente bien como resuelve en esa jugada de gol es espectacular yo tengo la sensación de que estamos recuperando yo me aferro al tiempo despejado por supuesto los nubarrones están y se supone que por un tiempo van a estar o sea a ver nadie puede en 4 o 5 partidos generar todo ese cambio a ver tan contundente y tan claro pero bueno creo que tenemos una base de unos juveniles que son valientes que tienen que tienen un manejo técnico y como un buen pie y tienen no sé creo que tienen un porvenir espectacular pero sí creo que si los grandes empiezan a aparecer bueno tenemos un futuro muy interesante bueno hasta ahí es mi mirada ahora les voy a hacer escuchar el audio que nos dejó Fuli con respecto a lo que a lo que sintió el sábado con el partido contra Atlético de Tucumán y después después que escuchemos a Fuli que la tengo acá en el audio y la estoy buscando vamos a escuchar al profe que seguramente nos dará su mirada del partido a ver a ver si podemos escucharla Fuli bueno bueno buenas como están es extraño sé que Mike estás ahí pobre solo en el piso perdonanos Mike perdonanos Lema Gonzalo 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 que está allá en Santiago nada para hablar un poquito del partido de Boca creo que es importante remarcar que es una victoria a pesar de que es un buen de Boca lo dije yo hubo Licha López en el gol de Marcos Rojo me gustó el cambio en qué sociedad batalla lástima que el juez se metió el gol en contra pero creo que tuvo un buen partido Licha después lo que no gustó fue la actuación de Orsini pero fue un buen partido para olvidar no sé qué pasa en el grupo si está solo no está solo con todos los rumores que hay pero creo que tendríamos que tener un mejor 9 me gusta mucho más Vázquez pero bueno entiendo que Sebas lo pidió para el partido el miércoles lo importante es que estamos un poquito más cerca del top 5 de la tabla así que eso estuvo bueno después para el miércoles no creo que el equipo tenga grandes cambios a lo que nos tiene acostumbrado Sebas creo que va a jugar Plano Rofo va a jugar Kelly Gervos después bueno la mitad de la gente en Chelo está desgarrado así que no va a poder jugar pero yo creo que vamos a ver el equipo que más o menos nos tiene acostumbrado Sebas para hablar un poquito de mujeres recordar que las estadiadoras no están entrenando pero no hay partido porque hay fecha FIFA para el seleccionado femenino de fútbol nos representan muchas gladiadoras que están jugando en un proceso sobre así entre ellas está Javier Rodríguez está Julieta Cruz que te gusta el honor de entrevistar Largo Caner de hace poco y por otro lado los dos goleis las banderas me parece que se cortó bueno es la opinión de Fuli Gerardo que opinas que que reflexión te merece el partido el sábado que cosas rescatas que cosas te parece que todavía tenemos que recorrer si Boca juega el sábado con un equipo supuestamente alternativo guardando titulares para el partido del miércoles por Copa Argentina lo curioso que este equipo alternativo es un equipo básicamente de gente madura experimentada con Advíncula con Pavón con Cardona con Fabra este que en algún momento se sumará a Villa seguramente este jugadores que pocos meses atrás eran serían indiscutibles titulares indiscutibles y este coloca un un nueve como Orsini que viene viene de una lesión está claramente falto de fútbol de distancia se escapa tres goles solo solo porque si hubiese convertido uno de esos este el partido podría haber sido muy distinto Boca tendría este el primer tiempo para terminar goleando y lamentablemente terminamos sufriendo hasta el último minuto justamente por esa falta de contundencia esta falta de nueve este capítulo aparte para el arbitraje hay tres expulsiones que el árbitro Mastrangelo Omíquite este tres expulsiones de jugadores de Atlético de Tucumán un penal no cobrado que también este podrían haber influido en el en el resultado este honestamente yo esto es una opinión muy personal este cuando hubo cambio de gestión en diciembre del 2019 yo imaginaba que este los arbitrajes la Conmebol la AFA este nos dejarían de perjudicar pero lamentablemente veo que no que este seguimos siendo sistemáticamente perjudicados este el equipo de equilibrio seguramente Batalla lo va a encontrar para mí no es ni con todos los experimentados ni con todos los chicos y tendrá que ser un ensamble seguramente los grandes equipos se forman así ensamblando la experiencia con la fuerza y con la juventud y creo que más tarde más temprano que tarde esa esa fusión se va a terminar dando está muy bien está muy bien es un buen es una buena mirada Gerardo nos ayuda a todos a pensar y bueno esta es un poco la idea que cada uno dé su su mirada y su y su visión de de cómo estamos jugando bueno y y qué te parece si ya le dedicamos los últimos minutos de nuestro programa a a bueno a la segunda a la segunda parte de tu clase de hoy de historias de boca te parece bien te parece bien eso podemos arrancar ahora Gerardo con mucho gusto dale eh habíamos hablado del del boca campeón de primera división de 1940 y del boca campeón de la copa carlos y barburen también 1940 eh pasa en 1941 en 1942 donde boca tiene un bajón eh en el 41 termina en el cuarto puesto y en el 42 en el quinto puesto este empieza el nuevo campeonato en 1943 y se producen algunos cambios en el arco por ejemplo sale Juan Estrada y ocupa ese lugar Claudio Baca que para mi opinión personal y acá va corriendo riesgo de muchas personas disentir este es el mejor arquero de la historia de boca de todos los tiempos el señor Claudio Baca es mejor mejor que que todos los multicampeones que conocemos Abondancieri Gatti Córdoba este Tesodieri Antonio Roma incluso este pero bueno es una mirada muy muy personal eh en la defensa e Ibalusi después como lateral izquierdo eh Lucho Fusosa que que llegó de la planta en 1941 en el medio un un león el leoncito Natalio Pescia eh este una mezcla de Bataglia con Ratini con Chicho Cerna todos juntos este un pulpo que que dicen que parecía que tenía tres cuatro piernas de la forma que quitaba pelota ese muchacho y adelante este el Mario Mario Bollé el atómico con sus remates demoledores este recordamos que la segunda guerra mundial termina en 1945 con con dos bombas atómicas este que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki entonces a partir de ese momento en el mundo todo lo que era destructivo demoledor este tenía el el sobrenombre de atómico y justamente este ese es el sobrenombre que recibe Mario Bollé por sus remates demoledores también hay un un peón de brega que se llamaba este Pío Corcuera un luchador batallador incansable este con mucho gol pero también este bajando ayudando en el medio campo Jaime Piraña Zarlanga un crack Severino Varela que vivía en Montevideo uruguayo salió de Peñarol incluso pasaba toda la semana en Uruguay y el el señor se tomaba un buque los fines de semana para jugar a Boca los fines de semana este y Mario Sánchez Mariano Sánchez perdón que este llega de Ñulsol Boy de Rosario Boca empieza muy bien este gana 3 a 1 a Rosario en Avellaneda 4 a 1 a Rosario Central en la Bombonera 2 a 2 a Chacarita un empate de visitante y entre la séptima entre la cuarta y la séptima fecha se producen este algunos resultados adversos Boca pierde con San Lorenzo 5 a 2 en la Bombonera pierde este 3 a 1 con River en el Monumental empata 1 a 1 con Estudiantes de la Plata y este pierde en Parque de los Patricios 3 a 1 con Huracán y entonces ya parecía hasta acá estamos hablando de la séptima fecha ya parecía otro año mediocre similar a los anteriores ¿verdad? al 41 y al 42 sin embargo esta derrota frente a Huracán en la séptima fecha será la última del campeonato no volverá no volverá a perder más en todo el campeonato un 6 de junio este del 43 le gana Independiente 3 a 1 en la Bombonera igual a 0 a 0 con el Solboy en Rosario le gana 3 a 1 a Atlanta empata empata con Banfield 0 a 0 empata con Platense 2 a 2 le gana 5 a 3 a Lanús 1 a 0 a Gimnasia Grima de la Plata 2 a 0 a Ferrocarril Oeste y acá termina la primera rueda con un River puntero con 21 puntos lo sigue Rosario Central con 20 Boca con 19 y inmediatamente un puntito atrás con 18 Estudiantes de la Plata Platense y San Lorenzo y la segunda rueda arranca un Boca demoledor y goleador le gana 4 a 2 a Racing le gana 10 a 1 a Chacarita Junior la mayor goleada en la historia contra Chacarita Junior 10 a 1 le gana 6 a 4 a San Lorenzo de Almagro en Boedo ayer justamente se cumplió el aniversario de este partido en que Boca le gana 6 a 4 a San Lorenzo de Almagro en Boedo y en definitiva convierte en 3 partidos convierte 20 goles 4 a 2 contra Racing 10 a Chacarita 6 a San Lorenzo después empata 2 a 2 con Rosario Central y la tarde decisiva es un 26 de septiembre de 1943 contra River Play en el cual Boca venía detrás corriéndolo atrás a River y le gana 2 a 1 con los dos goles de Severino Varela el hombre uruguayo de la boina blanca y de los cuales uno de los dos goles de Palomita que era la marca registrada que tenía Severino Varela quedan todavía 10 fechas finales en las que se produce un mano a mano apasionante entre los dos rivales entre Boca y River Boca gana 2 a 0 estudiante de la plata le gana 3 a 0 a Huracán y aprovecha la derrota de River que pierde 3 a 2 con Lanús y ahí Boca pasa al frente después Boca tiene dos empates 0 a 0 independiente 1 a 1 a planta y River lo vuelve a alcanzar Boca pasa nuevamente adelante un 3 a 1 a Banfield cuando River pierde puntos con Rosario Central y en las siguientes 5 últimas fechas Boca nunca se de terreno River lo corre de atrás sin alcanzarlo finalmente la última fecha Boca le gana 2 a 0 a Ferrocarril Oeste los dos goles de Jaime Piraña Zarlanga y se declara campeón Boca le gana este mano a mano al River que para muchos fue el mejor River de todos los tiempos el River de la máquina de Muñoz Moreno Lustó Labruna y Pederrera que tuvo mucha prensa ya desde ese año en 1943 la prensa nacional ensalzaba los partidos de River en desmedro de los partidos de Boca entonces Boca este Boca de memoria de Baca Marante de Sors Sors a la Sartipecia Oye Corcuera Zarlanga Varela y Sánchez a la máquina esa locomotora de River lo transforma en una zorrita ferroviaria prácticamente lo deja disminuido le gana el campeonato muy bien después va a ganar el próximo campeonato también es decir esta máquina de River que tantos elogieron cada vez que se enfrentó con Boca realmente la máquina se quedó sin competir bueno estamos terminando Gerardo tenés tenés un minuto más para redondear porque tenemos que entregar el programa que que corolario te gustaría darle a esto el corolario que este Boca multicampeón de 1940 1946 este con con ocho títulos fue un equipo glorioso y mucho más que otros equipos con mayor experiencia mirá que buen que buen final muy buen final bueno Gerardo genial como siempre bueno hemos hemos hecho el aguante hoy los dos con José en la operación técnica Fuli que bueno sigue en su facultad así que cuando pueda va a estar con nosotros Dani Gonza ayudando al club vos como siempre firme desde cualquier parte de la República Argentina él está así que bueno felices de hacer Boca Norte hemos entrevistado al Puma Morete hemos escuchado las clases del del profe Adaro lo hemos escuchado a Fuli el corresponsal Dani Cachi así que señores nos vamos Gerardo que te parece hasta el lunes que viene si Dios quiere ojalá con un par de triunfos ojalá ojalá es muy importante el partido del miércoles para seguir con posibilidades en la Copa Argentina ahí está bueno señores sigan participando del sorteo de la camiseta de Boca en Instagram arroba Boca Norte gracias a todos los queremos viva Boca y bueno que Dios los bendiga feliz día de la primavera mañana feliz día del estudiante y nos vemos el lunes que viene con Boca Norte FM en la de 104.7 chau hasta lunes que viene Boca Norte el programa con el corazón azul y oro Boca Azul a triunfar Boca Azul a triunfar Boca Azul a triunfar